Uno cuando observa, y como dato adicional, en la página del Ministerio del Interior, uno se ve con la triste noticia de que el 40% de la, en este caso, de la flota vehicular que tiene la PNP para hacer sus operativos, están prácticamente inoperativos. ¿Qué reporta los registros que hace la policía y el Ministerio Público que llevan un, hacen un listado de incidentes o no han podido hacer este cruce? Sí, el CINADER es una data certera porque es el acta médica del certificado de función como tal. En cuanto al Ministerio del Interior, la Dirección Gestión del Conocimiento, ellos tienen un portal web que es público, en la cual pues se visibiliza sobre todo las denuncias como tal. No necesariamente el fallecimiento como tal, sino las denuncias o tentativas por homicidio hablando específicamente. Y allí, la percepción es similar. Si uno compara 2023 con 2024, en 2024 las cifras son superiores. Inclusive, siendo agosto, en esa data pública del Ministerio del Interior, el mes con la mayor cantidad de denuncias registradas, en este caso, de este delito por homicidio. Porque hay diferentes modalidades, ¿no? Por PAF, proyectil arma de fuego, homicidio culposo, homicidio simple, homicidio calificado asesinato, homicidio por emoción violenta. Hay diferentes modalidades que lo clasifica en este caso el Ministerio del Interior, ¿no? Pero la misma percepción se observa de crecimiento, ¿no? Ahora, un hecho que nos ha llamado la atención, nuestra reportera Vanessa Rubio se ha dado el trabajo de registrar en el caso de ATE, donde acaban de asesinar delante de sus alumnos a un profesor. Y el registro que tiene es el 12 de octubre, ya en estado de emergencia, un taxista asesinado en Huaycán. 6 de octubre, un ciudadano venezolano asesinado en la Asociación Jardines de Ante, luego de haber sido secuestrado. El 8 de octubre, un muerto y un herido en ATE, en una balacera dentro de una vivienda. El 11, asesinan a un hombre en la puerta de su casa en Santa Clara. El 14, el 10, es decir, el profesor, 5 asesinatos, solo en ATE, en medio del estado de emergencia. Entonces, ¿qué información tienen ustedes de cuáles son las regiones donde está ocurriendo el mayor número de asesinatos? A ver, si hablamos a escala anual, en lo que va de este año 2024, como ya sabemos, se tiene reportado alrededor de 1.500 homicidios en este año. La repetitiva de las regiones es similar a años anteriores. Bueno, por la densidad poblacional, Lima, La Libertad, Callao, Piura e Ica. Esas cinco regiones en las cuales se viene percibiendo. Ahora, si uno no va muy lejos, en este caso siendo Lima, donde hay la mayor densidad poblacional, y tomando en cuenta que el estado de emergencia que se ha declarado a finales de septiembre, lo que se observa es que, por ejemplo, en esa semana en la cual se declaró el estado de emergencia en Lima, en algunos distritos, según el CINADEF, se registraron alrededor de 13 homicidios. En esa semana, en Lima, la semana siguiente, que es la primera semana de octubre, aún con datos por actualizar, alrededor de 10 homicidios. Entonces, veamos que, si bien es cierto, las cifras que usted señala son cifras aún con zoom registros que están por debajo de lo que el CINADEF ciertamente registra, ¿no? Y estas cifras van a seguir actualizándose. Claro, que las cifras podrían ser mayores por el tema este del subregistro, ¿no es cierto? Ahora, lo que llama la atención es que, por ejemplo, el hecho de que Lima y la Libertad y el Callao sean las tres regiones donde hay una mayor incidencia de asesinatos, coincide sorprendentemente con que son regiones donde se han decretado estados de emergencia. Es decir, que el estado de emergencia, Ate yo creo que es un ejemplo dramático, están en estado de emergencia y bajo el estado de emergencia, cinco asesinados en medio del estado de emergencia. Así es, así es, así es. A pesar del estado de emergencia, y no es el único estado de emergencia que se ha picado en este año, en esos lugares. Han visto muchos estados de emergencia en este año. Entonces, pero a pesar de eso, no se visibiliza un descenso en las cifras de homicidios. Con lo cual, pues también, actualmente, este año ya ha superado cifras de años anteriores, ¿no? Con meses, con altísimas cifras de homicidios, ¿no? Ahora, una última pregunta. Es decir, lo que significan estos números es que las cosas no están mejorando. Que no solamente están igual de lo que han estado, sino vamos para peor. Digamos, sí. Sí, definitivamente. Es una conclusión que a primera vista uno puede sacar, ¿no? Sí, así es, Nicolás. Definitivamente no está mejorando. Sumado a esto también es la capacidad de respuesta, ¿no? La prevención como tal. Uno cuando observa, y como dato adicional, en la página del Ministerio del Interior, uno se ve con la triste noticia de que el 40% de la, en este caso, de la flota vehicular que tiene la PNP para hacer sus operativos, están prácticamente inoperativos. Y esto es repetitivo, año tras año. O sea, no contamos con la suficiente capacidad de respuesta para prevenir estos hechos, ¿no? Y pues las cifras lo indican así, lamentablemente, que están en aumento, ¿no? Juan, le agradezco infinitamente por la información. Muchas gracias. Y muchas gracias, una vez más, como lo hicimos en la época del COVID, por su trabajo, ¿no? O sea, la información es clave para, a partir de ella, actuar, ¿no es cierto? No molestarse por la información, sino actuar. Muchas gracias. A usted, Nicolás. Buenos días. Muchas gracias.